¿Sabías qué? Desde finales de 2022, la Secretaría de la Unidad Lerma trabaja proyectos de infraestructura para desarrollarse en 2023. Uno de ellos es cubiertas ligeras para actividades deportivas y gimnasio al aire libre. El proyecto ejecutivo que se estará trabajando incluye dos cubiertas ligeras para las canchas multiusos de aulas ligeras, un módulo inicial de gimnasio al aire libre con cubierta ligera al sur del campo de fútbol. Estas obras comenzarán en el segundo semestre de 2023 y se concluirán en noviembre de este mismo año. La Secretaría de la Unidad Lerma agradece tu atención. La Secretaría de la Unidad Lerma